hola hola amigos que más que hacen tenemos nuevo vídeo de jj el comediante porque les gustó a ustedes que la habíamos traído vamos con otro vídeo de él sí que se llama jj y su tío en la disco otro stage que hizo él por ahí no sé en dónde carajos este entonces vamos a reaccionarlo ya otro stage que no sabemos dónde stage estuvo y carajos estuvo este amigo cuando y yo como soy muy entendido le dije mande mande me dijo jota jota necesito me lleves a bailar a una discoteca donde hay de chamaqueques ponía a chamaquitas entre 19 y 21 años de edad para no meter el pinche calipazón dije ¿y en el DF a dónde? ya ves que no hay ni madre acá ¿no? lo llevé a donde veo pura chamaca fresa en cuanto entramos se veía y se escuchaba que bailaban todos el punchis punchis estaban bailando ahí chingón todo y 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